Nombre sin igual 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 Aleluya, Señor Entra en la presencia Entra en la presencia Del Señor y adórale Entra en la presencia De Jesús Y adórale, iglesia Entra en la presencia De Jesús y adórale Aleluya Cuántos, cuántos Vinieron a adorar al Mesías Cuántos vinieron a adorar Al Mesías A Jesús El Rey de Reyes Y Señor Cántalo, iglesia Sube esa voz Súbelo, súbelo, súbelo Súbelo, súbelo, súbelo Oh, Cristo Aleluya Nombre sin igual Nueviería h Así Aleluya 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 Gracias a Dios Aleluya Te adoro, Jesús Te adoro Oh, Cristo Nombre sin igual Señor, nombre que rompe toda cadena Señor, aleluya Señor, nombre sin igual, nombre sin igual. Nombre sin igual, nombre sin igual, nombre sin igual. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2 versículo 5. Dice, escuche bien, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y dice la Biblia, escuche bien, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que lo que en el nombre de Jesús se doble, toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Gloria, 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 gloria al Padre. Un nombre sin igual Un nombre que no tiene comparación El nombre de Jesús de Nazaret Es el nombre que es todopoderoso Por eso dice la canción Da gloria y honra Alabanza al Señor Cristo nombre sin igual No hay un nombre igual que ese nombre Emanuel Dios con nosotros Príncipe de paz Admirable consejero Dios eterno Yo quiero decirte iglesia Que en el nombre de Jesús se rompen las cadenas Que en el nombre de Jesús COVID desaparece Que en el nombre de Jesús de Nazaret lo que estaba destruido hoy se restaura Alaba la gloria de Jehová en esta hora Santo de Dios Así mismo bajo esta unción Vamos al libro de Génesis capítulo 50 Libro de Génesis capítulo 50 Dios bendiga a todos los hermanos que llegaron a este lugar Dios bendiga a todos los hermanos que nos están sintonizando a través de la página de YouTube Y a través de la página de Facebook Muchas, muchas bendiciones Allá en su hogar donde usted está en sintonía Donde usted se encuentra En el país que se encuentre Amén Libro de Génesis Muchas bendiciones Libro de Génesis capítulo 50 Versículo 15 Y dice la hermosa palabra en el trino Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Y la iglesia dice Amén Escuche bien pueblo Viendo los hermanos de José Que su padre era muerto Dijeron Quizás nos aborrecerá José Y no Y nos dará el pago de todo mal que le hicimos Libro de Génesis capítulo 50 Libro de Génesis capítulo 50 Versículo 15 Dice Viendo los hermanos de José Que su padre era muerto Dijeron Quizás nos aborrecerá José Y nos dará el pago De todo el mal que le hicimos Ya hemos orado Por las sagradas escrituras Puede tomar asiento El tema del mensaje en esta tarde Es sanando nuestras heridas Podremos bendecir A nuestros hermanos Sanando nuestras heridas Podremos bendecir A nuestros hermanos La historia de José Y de sus hermanos Todo el mundo la conoce José el soñador José que fue vendido José que estuvo preso Por la esposa de Potifar José que le interpretó Los sueños a Faraón Y que José Estuvo al mando de Egipto Toma eso Que estuvo al mando de Egipto La historia de José Es una muy conocida Porque mucha gente Ha predicado Ha enseñado Sobre temas Como la fe Como el amor Como la justicia Como las pruebas La historia de José Nos revela a nosotros Uno Uno de los planes Que Dios tenía Para el pueblo de Israel Por las próximas Las próximas pasadas O las pasadas semanas Hemos hablado Sobre fracaso Hemos hablado Sobre Cómo restaurarnos Hemos hablado Sobre Cómo podemos Levantarnos Después de ese fracaso Hemos hablado De que Hay fracasos Que hieren Nuestros corazones O que producen Heridas En nuestras vidas Y hoy queremos Hablar sobre Continuar el tema Sanando nuestras heridas Para poder Bendecir a otros Yo quiero que usted Vaya conmigo A la Sagrada Escritura Y que usted me siga Con la Biblia Libro de Génesis Capítulo 37 Libro de Génesis Capítulo 37 Escuche bien Porque la historia De José Es una historia De fe Es una historia De prueba Es una historia De amor Pero es una historia De justicia Y lamentablemente Su padre Jacob Actuó de una manera Obviamente No vamos a entrar Al en juzgar A Jacob Pero actuó De una manera El cual creó Un favoritismo El cual amaba Más a José Que a todos Sus hermanos Porque a José Lo había tenido En su vejez Y le hacía Túnicas de colores Yo quiero Ir a las escrituras Libro de Génesis Capítulo 37 Versículo 3 Versículo 2 Escuche bien Esta es la historia De la familia De Jacob José Siendo de edad De 17 años Apacentaba Las ovejas Con su hermano El joven Estaba con los hijos De Vilja Y con los hijos De Silpa Mujeres De su padre E informaba A José A su padre La mala fama De ellos Y amaba Israel Escuche bien Amaba Israel A José Más que todos Sus hijos Porque Le había tenido En su vejez Y le hizo Túnicas De diversos colores Y viendo Sus hermanos Que su padre Lo amaba más Que A todos Sus hermanos Le aborrecían Y no podían Hablarle Pacíficamente José Fue concebido En una edad Bastante Mayor Para Jacob Su padre Jacob Lo amaba Era su último Hijo Creó Una especie De favoritismo Los cuales Los hermanos De José Desde el primogénito Hasta los que Continuaban Le aborrecían No le podían Hablar Pacíficamente El problema Que causó Esta situación Era El favoritismo El amor Que tenía Uno Para Con el otro Lo cual Produjo Heridas Unas heridas Que solamente El Dios De los cielos Podía sanar Unas heridas Que tocaron A cada uno De los hijos De Jacob Hasta el punto De querer Matar a Jacob Matar a José Estas heridas Se produjeron Por el favoritismo Estas heridas Se produjeron Por el amor Hacia uno Y no a los demás Estas heridas Se produjeron Porque a lo mejor Recer Empezaron a envidiar Empezaron a envidiar Y cuando esto Entra en la vida Del ser humano Corrompe La vida Del hombre Escuche bien esto Esta situación Produjo todas Estas heridas Yo quiero Yo quiero que usted Vaya al libro De Génesis Capítulo 37 Versículo 19 Escuche bien Libro de Génesis Capítulo 37 Versículo 19 Mira lo que Produjeron Las heridas Y dijeron El uno Al otro Aquí viene El soñador Ahora pues Venid Y matémosle Y echemosle En una cisterna Y diremos Alguna mala bestia Lo devoró Y veremos Que será De su sueño Cuando Rubén El primogénito Oyó esto Lo libró De sus manos Y dijo No Le matemos Simplemente Porque José Era amado Por su padre Simplemente Porque José Había tenido Un sueño De parte De Jehová De los ejércitos Todos nosotros Conocemos la historia En donde José Soñó dos sueños El primero Él estaba En el campo Atando unos Manojos Y los Manojos De los hermanos Se inclinaban Hacia el manojo De él El segundo Sueño Donde él Ve el sol La luna Las estrellas Se inclinaban A donde él Estos sueños Cuando él habla Cuando él Se lo cuenta A su padre Cuando él Le cuenta Lo que tuvo En esa visión En ese sueño Le empezaron A aborrecer Más Aún su padre Dijo Tu madre Y yo Nos inclinaremos A donde ti Ninguno Ni José Ni sus padres Ni sus hermanos Pudieron entender El sueño Y no pudieron Entender A lo que se Avecinaba Todo era un plan De parte de Dios Para preservar La vida De su pueblo Más adelante En la historia Sabemos que hubo Una hambruna Hubo Amén Una escasez De alimento Esos sueños Que tuvo José En esa noche Y que los contó A sus hermanos Amén Era el principio De lo que Dios Iba a hacer Con el pueblo De Israel Escuche bien Era el principio De lo que iba a hacer Dios Con el pueblo De Israel Pero lamentablemente No pudieron Entender el sueño Y al no entender El sueño Empezaron a crear Heridas en su corazón Al punto de matarle Al punto De llegar A querer Quitarle la vida A su propio hermano A veces nosotros No entendemos A Dios A veces Dios Nos da visiones Dios nos da sueños Dios nos revela Y es un principio De lo que Dios Quiere hacer Con nosotros Pero lamentablemente A veces No lo entendemos Y como no lo entendemos Lo contamos Hacia adelante Y cuando lo contamos Hacia adelante Esto puede producir Enojo Envidia Celos Contienda Y puede Ocasionar Heridas Heridas En las manos O heridas En los oídos Que escuchan El sueño Muchas veces Dios nos habla Y tenemos que Mantenernos En silencio Hay cosas Que nosotros No las vamos A entender Hay cosas Que nosotros No las vamos A descifrar Hay cosas Hay cosas Que nosotros Amén No vamos A poder Decir Que es lo Que está Pasando Pero ahí Es donde Nosotros Tenemos que Darle el tiempo A Dios Para que nos Explique Para que nos Haga entender Para que podamos Recapacitar Y podamos Decir Esto es lo Que Dios Quería hacer Conmigo Pero muchas Veces Abrimos Nuestra Boca Y cuando Lo contamos Hacia adelante La gente Que está Recibiendo No lo Entiende Y puede Ocasionar Heridas Lo mismo Que sucedió Con José Y sus Hermanos No entendieron El sueño Causó Unas Heridas Hasta llegar Desear Quitar La vida De este Joven Pero Lo que Ellos No entendían Lo que Ellos No sabían Era que Dios Había Seleccionado A José Para Preservar La vida De sus Hermanos Era para Preservar La vida De su Padre Dios Estaba Revelando Dios Estaba Mostrando Lo que Iba A acontecer Muchos Años Más Adelante Lo que Me llama La atención Daniel Es que Dios Le revela En sueño Lo que Va a suceder Le muestra A José Lo que Va a suceder Él No lo Entendía Ellos No lo Entendieron Y como No lo Entendieron Llegaron Al punto De tener Un grado De dificultad Familiar El cual Tuvieron Que Separarse Yo quiero Que usted Vaya Conmigo Génesis Capítulo 41 Libro De Génesis Capítulo 41 José José Fue Seleccionado Por Dios Para Cuidar De Su Pueblo Para Cuidar De Su Familia Mira Lo que Dice Génesis Capítulo 41 Versículo 1 Al 8 Aconteció Que Pasado Dos Años Tuvo Faraón Un Sueño Y Le Parecía Que Estaba Junto Al Río Y Que Del Río Subían Siete Vacas Hermosas A la Vista Y Muy Gordas Y Pasían En El Prado Y Que Tras Ellas Subían Del Río Otras Siete Vacas De Feo Aspecto Y En Juntas De Carne Y Se Pararon Cerca De Las Vacas Hermosas A La Orilla Del Río Y Que Las Vacas De Feo Aspecto En Juntas De Carne De Devoraban A Las Siete Vacas Hermosas Y Muy Nuevo Y Soñó La Segunda Vez Que Siete Espigas Llenas Y Hermosas Crecían De Una Sola Caña Y Que Después De Ellas Salían Otras Siete Espigas Menudas Y Abatidas Del Viento Solano Escuche Bien Y Las Siete Espigas Menudas Devoraban A Siete Espigas Gruesas Y Llenas Y Despertó Faraón Y Aquí Que Era Un Sueño Sucedió Que Por La Mañana Estaba Agitado En Su Espíritu Y Envió E Hizo Llamar A Todos Los Magos De Egipto Y A Todos Sus Sabios Y Les Contó Faraón Su Sueño Mas No Había Quien Lo Pudiese Interpretar José No Simplemente Era Un Soñador José No Simplemente Fue Escogido Por Dios Dentro De Su Familia Sino Que También José Era Un Interpretador Este Hombre Tiene Unos Sueños De Lo Que Iba A Acontecer En El Futuro Este Hombre Tuvo Unos Sueños De Lo Que Iba A Suceder En El Futuro Y Nadie Pudo Interpretar No Había Sabio En Egipto No Había Nadie Que Pudiera Interpretar Este Sueño Muy Parecido A La Historia De Daniel Con Nabucodonosol Y La Estatua Y Como No Había Nadie Alguien Se Acordó Que En La Cárcel Había Un Joven Un Hombre Llamado José Que Podía Interpretar Que Podía Descifrar Los Sueños Y Lo Llamaron Y José Pudo Interpretar El Sueño De Faraón Pero Para Poder José Llegar A Ese Punto De Interpretar El Sueño Y De Poder Ser El Segundo Armando Y De Poder Ser Un Personaje Grande En Egipto Tuvieron Que Causar Heridas En Su Corazón Tuvieron Tuvo Que Pasar Por La Cisterna Tuvo Que Pasar Por La Venta De Sus Hermanos Tuvo Que Pasar Por La Cárcel Por El Engaño De La Mujer De Potifar Tuvo Que Pasar Años En La Cárcel Encerrado Para Poder Llegar Al Lugar Donde Dios Lo Iba A Poner Muchas Veces Dios Nos Habla Dios Nos Muestra Pero No Nos Dice El Proceso Que Vamos A Pasar Para Poder Cumplir Esa Promesa Dios Dios Le Ha Prometido Dios Te Ha Hecho Promesa Pero A Lo Mejor Dios No Te Ha Dicho Lo Que Vas A Padecer Nosotros Dios Nos Ha Prometido A Mi Familia Y A Mi Nos Ha Prometido Nos Ha Hecho Promesa Pero No Me Ha Dicho Que Va A Pasar Por El Engaño Voy A Por El Fracaso Voy A Pasar Por Las Herida De Mis Hermanos Amén Santo Dios Hay Un Proceso Por El Cual Yo Voy A Pasar Porque En Ese Proceso Dios Me Va A Meter Y Va A Ser Un Mejor Cristiano Voy A Ser Una Mejor Persona Voy A Depender De Dios Totalmente Voy A Depender Del Creador De Los Cielos Y De La Tierra Hay Una Promesa Y Esa Promesa Se Va Cumplir Amén Yo No Me Va A Importar Cómo Se Va Cumplir La Promesa Pero Yo Sé Que La Promesa Se Va Cumplir Si Dios Te Ha Prometido Algo Y Tú Estás En Espera De Recibir Lo Prometido A Lo Mejor Se Tarda Un Mes Dos Meses Tres Tres Meses Un Año Dos Años Diez Años No Se El Tiempo Que Tome De Que Tu Promesa Se Cumpla Porque El Tiempo De Dios Es Distinto Al Tiempo De Nosotros El Tiempo De Dios Es Un Tiempo Kairos El Tiempo De Nosotros Es Un Tiempo Cronos Todo Lo Que Está Debajo del Cielo Salomón Decía Que Tiene Su Tiempo Tiempo Para Reír Tiempo Para Llorar Tiempo Para Nacer Tiempo Para Morir Todo Lo Que Está Debajo Cielo Tiene Su Tiempo Pero Todo Lo Que Está Debajo El Cielo Dios Lo Avisa Y Da Anuncio A Sus Profetas Y Da Anuncio Amén A la Gente Para Que Se Arrepientan Escuche Bien A Principio Tuvo Un Sueño Lo Contó Ahora José Lo Interpreta José Interpreta El Sueño De Faraón Pasó Por Un Proceso El Cuál Muchos De Nosotros No Quisiéramos Estar Cuánto Han Sido Vendidos Por Sus Hermanos Alguien Aquí Ha Tenido Problemas Con Sus Hermanos Al Nivel Donde No Se Hablen Al Nivel Donde No Podamos Agarrar El Telefono Por La Discusión O Por El Tiempo Que Hace Que Esas Heridas Están Ahí Los Hermanos De José Tenían Heridas Los Hermanos De José Tenían Una Situación Bien Difícil Porque No Entendieron El Plan De Dios Para Con José Y El Plan De Dios Para Con Ellos Y Muchas Veces Nosotros No Entendemos Y Cuando No Entendemos Causamos Heridas Muchas Veces Cuando Nosotros No Entendemos Lo Que Dios Tiene Para Con Otra Persona Causamos Heridas Que Son Muy Difíciles De Sanar Que Solamente Jesús De Nazaret Quien Puede Sanar Esas Heridas Escuche Bien Esto José Tuvo Todo El Tiempo Del Mundo José Estuvo En La Cisterna Estuvo En La Cárcel Fue Vendido Tuvo Todo El Tiempo Para Enojarse Para Crecer En Su Corazón Raíces De Amalgura Tuvo Todo El Tiempo Para Pensar Lo Que Sus Hermanos Le Hicieron Yo Me Imagino A José En La Cisterna Yo Me Imagino A José Camino Verdad Porque Lo Vendieron A Los Ismaelitas Camino A Egipto En Una Cerda Preso Yo Me Imagino José Pensando Rubén Dan Judá Isaacar Mencionando A todos Esos Hermanos Diciendo Cuando Yo Regrese Ya Ustedes Verán Yo Me Imagino A José Siendo Cuando Yo Regrese A La Tierra De Mi Padre Se Lo Voy A Decir A Papi Y Papi Lo Va A Castigar A Todos Y Papi Lo Va A Regañar Yo Me Imagino A José Pensando Diciendo Amén Cuando Yo Regrese Me Voy A Vengar De Lo Que Me Hicieron Yo Me Imagino José Pensando En Todo Esto Pero La Biblia Me Dice José No Pensó Todo El Tiempo Del Mundo Para Que En Su Corazón Nacieran Raíces De Amalgura Escuche Bien Lo Que Dice Hebreos Capítulo 12 Hebreos Capítulo 12 Hebreos Capítulo 12 Mirad Bien Capítulo 12 Versículo 15 Mirad Bien No Sea Que Alguno Deje De Alcanzar La Gracia De Dios Que Brotando Alguna Raíz De Amalgura O Se Estorbe Y Por Ellas Muchos Se Han Contaminado No Sea Que Haya Algún Fornicario O Profano Como Esaú Que Por Una Sola Comida Vendió Su Primogenitura Porque Ya Sabéis Que Aún Después Deseando De Herar La Bendición Fue Desechado Y No Hubo Oportunidad Para El Arrepentimiento Aunque La Procuró Con Lágrimas Nosotros Como Cristianos Vamos A Padecer Por Nuestros Hermanos Nos Van A Vituperial Nos Van A Enjuiciar Van A Tratar De Vendernos Van A Tratar De Enjuiciarnos Van A Tratar De Hablar Cosas Que No Son Ciertas Porque 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 Dios Empieza A Mostrarnos Porque Dios Empieza A Bendecir Amén Y Cuando Dios Empieza A Bendecir El Enemigo Se Levanta Amén La Gente Se Levanta La Gente No Quiere Que Tú Seas Prosperado La Gente No Quiere Que Tú Seas Bienaventurado Amén Santo Dios Yo siento La Gloria De Dios En Esta Tarde Iglesia Hay Gente Amén Santo Dios Que No Quiere Que Tú Seas Prosperado Que Tú Seas Levantado Estamos Viviendo En Un Tiempo Iglesia Que No Podemos Permitir Que El Enemigo Siembre Raíces De Amalgura Como Repito Nuevamente José Tuvo Todo El Tiempo En La Cisterna Camino Egipto En La Cárcel En Egipto Para Hacer Crecer Raíces De Amalgura Y Poder Vengar Lo Que Le Hicieron De Poder Vengarse De Lo Que Hicieron Su Propia Familia Su Propia Sangre Pero José No Le Con 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 Sino Que José Hizo Todo Lo Contrario Una Historia Muy Parecida A La De Jesús De Nazaret A Jesús De Nazaret Lo Llevaron A La Cruz Del Calvario A Jesús De Nazaret Lo Azotaron Lo Escupieron Le Pusieron Una Corona De Espinas A Jesús De Nazaret Lo Traspasaron Con Una Lanza A Jesús De Nazaret Lo Hicieron A Jesús De Nazaret Lo Clavaron En Una Cruz A Jesús De Nazaret Lo Engañaron Pusieron Mentiras Sobre Él Dijeron Engaño Dijeron Farsedades Dijeron Falso Testimonio Y Jesús De Nazaret No Abrió Su Boca Jesús De Nazaret No Se Bajó De Aquella Cruz Jesús De Nazaret Alaba La Glora De Jehová No Tomó Una Espada Y Mató A Los Soldados Romanos Jesús De Nazaret Fue Llevado Por El Golgota Por El Vía Crucis Fue Llevado Al Monte Calvario Para Allí Morir Por Nuestros Pecados Y Eso Es Lo Que Nosotros Debemos De Emular Que Cuando Digan Toda Clase De Mal Mintiendo Falsedades O Si Hay Un Hermano Que Ha Causado Heridas En Tu Corazón O Si Hay Un Familiar Que Ha Causado Heridas En Tu Corazón Es El Tiempo Que Nosotros Empecemos A Cambiar Y Empecemos A Mirar Como Jesús Miró La Humanidad Con Amor Estamos En Tiempos Difíciles Estamos En Tiempos Que Que Está Acabando El Tiempo Se Está Acabando El Reloj Marca A Lo Mejor Marcaba Hace Unos Años Cinco Minutos Para Las Doce Ahora Está Marcando Menos De Un Minuto Para Las Doce Todo Se Está Cumpliendo Proféticamente Hace Unos Días Atrás Se Anunció Un Acuerdo De Paz Entre Los Emiratos Árabes Israel Y En Tres Semanas Estos Dos Ministros Van A Washington A Firmar El Tratado De Paz Y Según Yo Escuchando Las Noticias Detrás De Ese Tratado De Paz Van A Venir Otros Tratados De Paz El Tiempo Se Está Cumpliendo Y Tenemos Que Sanar Nuestras Heridas Tenemos Que Sanar Nuestros Corazones Tenemos Que Pedirle Perdón Al Que Nos Ofende Tenemos Que Decirle Perdóname Si Te Ofendido Perdón Para Poder Restaurar Nuestra Alma Para Poder Restaurar Y Cicatrizar Esas Heridas Tenemos Que Tener Un Encuentro Con Jesús De Nazaret Si Nosotros No Tenemos Un Encuentro Con Jesús De Nazaret Seguiremos Siendo Jacob El Engañoso Y No Israel El Bendecido José Tuvo Todo El Tiempo Para Hacer Crecer Raíces De Amalgura Y El Libro De Los Hebreos Dice Que No Podemos Crecer Esas Raíces En Nuestros Corazones Porque Si Esas Raíces Crecen Vamos Entonces A Estar Ciegos Y No Vamos A Poder Perdonar Lamentablemente El Sueño Que Tuvo José Provocó Envidia Provocó Celos En el Corazón Provocó De Todo Lo Aborrecieron Yo No Sé Si Algún Día Usted Se Ha Sentido Aborrecido Si Algún Día Simplemente Porque Dios Te Ha Bendecido Simplemente Porque Tu Familia Ha Sido Bendita O Tu Familia Ha Prosperado Yo No Sé Si Hay Gente Que Te Ha Maldecido Yo No Sé Si Hay Gente Que Ha Ocasionado Heridas 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 Tu Corazón Pero Hoy Dios Te Dice Y A Todos Los Que Nos Están Viendo Que Tenemos Que Sanar Esas Heridas Tenemos Que Borrar El Pasado No Podemos Ser Cristianos Busos ¿Sabe Lo Que Son Los Cristianos Busos Los Cristianos Que Cuando Cristo Perdona Vamos A Lo Profundo De La Mar Y Recogemos Los Pecados Y Nos Recordamos De Ese Pecado Cristo La Biblia Dice Escuche Bien Que Cuando Cristo Te Perdona Él Toma Los Pecados Te Perdonó Y Lo Tira A Lo Profundo De La Mar Pero Hay Gente Que Quiere Volver A Lo Profundo De La Mar A Recordarse De Lo Que Hacía Y Es Tiempo De Parar Es Tiempo De Borrar Es Tiempo De Decir Señor Perdóname Y Ayúdame A Perdonar A Mi Prójimo Ayúdame A Perdonar A Mi Hermano Ayúdame A Perdonar A Mi Esposo Ayúdame A Perdonar A Mi Esposa Si No Hay Un Perdón Iglesia Cuando Esos Cielos Sean Abiertos Nos Vamos A Quedar Es Tiempo De Restaurarnos Es Tiempo De Sanar Es Tiempo De Perdonar Es Tiempo De Decir Yo Quiero Ser Restaurado Que Toma Un Proceso Que Toma Un Tiempo Si Porque Antes De Que José Perdonar A Sus Hermanos Tuvo Más De Dos Tres Cuatro Diez Años Desde Que Lo Pusieron En La Cisterna Hasta Que Llegó Ser Líder De Egipto Tuvo Mucho Tiempo Para Meditar Para Encontrarse Para Analizar Que Toma Tiempo Si Toma Tiempo Pero Ese Tiempo Si Lo Entregamos En Las Manos De Dios Va A Obrar En Un Momento Jesús Le Dijo A Nicodemo Tienes Que Nacer Del Agua Y Del Espíritu Nosotros Tenemos Que Volver A Nacer En Este Tiempo Tenemos Que Volver A Nacer A Reencontrarnos Con Jesús De Nazaret Hay Pruebas Que Llegan A Nuestra Vida Hay Situaciones Que Llegan A Nuestra Vida Hay Heridas Que Dios Seleccionó A José El Primogénito Era Rubén Génesis Capítulo 49 Vaya Conmigo Génesis Capítulo 49 Versículo 3 Dice Rubén Tú Eres Mi Primogénito Mi Fortaleza El Principio De Mi Vigor Principal En Dignidad Principal En Poder Impetuoso Como Las Aguas Mira Cómo Termina Mira Cómo Va Terminando Impetuoso Como Las Aguas No Serás El Principal Por Cuanto Subiste Al Lecho De Tu Padre Entonces Te Envileciste Subiendo A Mi Estrado Para La Sociedad Rubén Era El Primogénito Para La Ley Rubén Era El Primogénito Para La Gente Que Rodeaba En Aquel Tiempo Rubén Era El Que Se Iba A Ser Cargo De Su Familia Cuando Jacob Muriera Pero Eso No Fue Lo Que Dios Determinó Dios Determinó A José Y Como Dios Determinó Que Era José Mira Lo Que Dice El Versículo 22 En Ese Mismo Capítulo Escuche Bien Escuche Bien Mira Lo Que Dice El Versículo 22 Rama Fructífera En José Rama Fructífera Junto A Una Fuente Y Le Causaron Amargura Les Asetearon Y Le Aborrecieron Los Arqueros Mas Su Arco Se Mantuvo Poderoso Y Los Brazos De Sus Manos Se Fortalecieron Por Las Manos Del Fuerte De Jacob Por El Nombre Del Pastor La Roca De Israel Por El Dios De Tus Padres El Cuarto Te Ayudará Por El Dios Onipotente El Cuarto Bendecirá Con Bendiciones De Los Cielos De Arriba Con Bendiciones Del Abismo Que Están Abajo Con Bendiciones De Los Pechos Del Vientre Las Bendiciones De Tu Padre Fueron Mayores Que Las Bendiciones De Mis Progenitores Hasta El Término De Los Collados Eternos Será Sobre La Cabeza De José Y Sobre La Frente Del Que Fue Apartado Entre Sus Hermanos José Fue Vendido Pero José Fue Seleccionado José Amén Llegó A Egipto Por Algo Que José Fue El Bendecido Amén Rubén Era el Primogénito Rubén Era el Que La Ley Decía Que Iba A Tomar Cargo Pero Dios No Quería Rubén Dios Quería José Amén Santo Dios Y Cuando Dios Llama Dios Selecciona Y Cuando Dios Selecciona Y Cuando Dios Escoge Hay Gente Que Se Va A Levantar Hay Gente Amén Santo Dios Que Le Va Dar Envidia Hay Gente Que Le Va A Dar Celos Porque No Entienden El Plan De Dios Dios Escogeó A José Porque Quería A José Porque José Era Un Joven Tierno José Era Un Joven Pasivo José No Practicaba Lo Que Sus Hermanos Practicaban Porque A Principio Leímos Que José Informaba Las Malas Mañas O La Mala Fama Que Tenían Sus Hermanos A Su Padre Y Dios Escoge José Y Por Dios Escoge A José Todo Esto Sucedió Pero Sus Hermanos No Vieron Que Dios Lo Escogió Para Poderlo Llevar A Egipto Y Poderlos Librar De La Hambruna De Poderlo Librar De La De La De La De La De De La De La Su Pueblo Iglesia Si Dios Bendice A Alguien No Te Enojes Con Esa Persona Iglesia Si Dios Escoge A Alguien No Te Enojes Con Esa Persona No Crees Heridas En Tu Corazón Si Alguien En Tu Familia Es Bendecida O Es Bendecido No Te Sac No 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 Fue Con José El Propósito De Dios Está Contigo Hoy Pero Tenemos Que Sanar Nuestros Corazones Escuche Bien Lo Que Dice La Biblia Luego De Todo Lo Que Sucedió José Pudo Entender José Pudo Entender El Plan De Dios Yo Quiero Que Usted Vaya Conmigo Al Libro De Génesis Capítulo 45 Versículo 4 Génesis Capítulo 45 Versículo 4 Y Dice La Sagrada Escritura Entonces Dijo José A sus Hermanos Acercaos Ahora A mí Y Ellos Se Acercaron Y Él Dijo Yo Soy José Vuestro Hermano El Que Vendiste En Egipto Ahora Pues No Entristecáis Entristecáis Ni Os Pese De Haberme Vendido Porque Para Preservación De Mi De Vida Me Envió Dios Delante De Vosotros Pues Ya Había Pasado Dos Años De Hambre En Medio De La Tierra Y Aún Quedaban Cinco En Los Cuales Ni Habrá Arra Ni Ciega Y Dios Me Envió Delante De Vosotros Para Que Preservaros Posteridad Sobre La Tierra Y Para Daros Vida Por Medio De Gran Liberación Así Pues Escuche Bien No No Enviaste Acá Vosotros Sino Dios Que Me Ha Puesto Por Padre De Faraón Y Por Señor De Toda La Casa Y Por Gobernador De Toda La Tierra Ustedes No Me Vendieron Mira El Corazón De José Ustedes No Me Vendieron Ustedes No Me Metieron A La Cisterna Todo Fue Un Plan De Dios Cuando Tú Sanas Las Heridas Del Que Te Hace Daño Tú Puedes Decir Lo Que Dijo José Tú No Me Haces Daño Tú No Me Hiciste Daño Tú No Me Vendiste Tú No Me Metiste A La Cisterna Todo Fue Plan De Dios Para Llegar A Egipto Todo Lo Que Te Sucede Es Plan De Dios Para Que Tú Crezcas Espiritualmente Y Llevarte Al No Pienses Que Tu Hermano Te Ha Injuriado Todo Es Propósito De Parte De Dios Para Que Tú Crezcas Espiritualmente Pero Todo Eso Lo Entiende La Gente Espiritual La Gente Que Vive Según Los Deseos De La Carne Van A Decir Ese Hermano Habló Mal De Mi Ese Hermano Me Enjuició Ese Hermano O Mi Familia Mi Tío Mi Hermano Mi Abuelo Mi Acusar A Crear Heridas La Biblia Dice Que Aunque Padre Y Madre Me Dejaran Con Todo Jehová Me Recogerá Con Todo Jehová Me Recogerá Y José Pudo Decir Tú No Me Vendiste Tú No Me Metiste A La Cisterna Fue Dios Las Heridas Que Posiblemente Le Habían Causado Sus Hermanos Fueron Sanas Totalmente Las Heridas Que Posiblemente Había Tenido José Para Con Sus Hermanos Eran Sanas Totalmente Al Punto Al Punto Que José Dice En El Capítulo 50 Versículo 18 Vaya Conmigo Al Último Capítulo De Génesis Al Punto Que Dijeron 50 50 18 Vinieron También Sus Hermanos Y Se Postraron Delante De Él Y Dijeron Enos Aquí Por Siervo Tuyo Y Le Respondió José No Temáis Acaso Estoy Yo En Lugar De Dios Vosotros Pensasteis Mal Contra Mí Mas Dios Lo Encaminó A Bien Para Hacer Lo Que Vemos Hoy Para Mantener En Mi Vida En Vida Mucho Pueblo Ahora Pues No Tengáis Miedo Yo Os Sustentaré A Vosotros Y A Vuestros Hijos Así Los Consoló Y Les Habló Al Corazón Tú Me Bendiste Ahora Yo Te Sustento Tú Hablaste Mal De Mí Pero Ahora Yo Te Bendigo Ahora Tú Dices Lo Que Dijiste De Mí Ah Yo Siento La Glora De Dios Ahora Yo Te Voy A Bendecir Amén Me Bendiste Me Pusiste En Una Cisterna Pero Sabes Que Ahora Soy Yo El Que Voy A Sustentar Tu Vida Ahora Soy Yo El Que Voy A Hacer Prosperar Tu Familia Porque Dios Ha Estado Conmigo Porque Dios Sanó Mi Corazón Porque Dios Sanó Mis Heridas Alaba La Gloria De Jehová En Esta Hora De Algo Negativo De Algo Negativo Dios Hizo Algo Positivo Sus Hermanos Dijeron Papá Murió Mamá Murió Ahora José Se Va A Vengar Ahora José Va A Hacer Todo Lo Que Nosotros Hicimos Lo Que Sus Hermanos No Sabían Era Que José No Le Iba A Pagar Con La M Moneda José Le Iba A Pagar Con Misericordia José Le Iba A Pagar Con Bendición José Ahora Iba A Ser El Primogénito Ahora José Era El Que Estaba Cargo Ahora José Es El Que Manda Ahora Es Que Obedecen A José Alaba La Gloria De Y Ahora Es Que José Lo Sustenta En Una Crisis De Siete Años Sin Comida Sin Alimento Me Bendiste Me Metiste A La Cisterna Me Bendiste A Los Imaelitas Estuve Preso Por Un Engaño De La Mujer De Potifar Amén Santo Dios Pero De Todo Eso Jehová Me Levantó Y Me Restauró Dios Santo Al Que Te Haga Daño No Le Pagues Con Engaño O Daño Alaba Al Que Te Al Que Te Crucifique No Le Pagues Con La Crucifixión Págale Como Jesús Dijo Padre Perdónalo Porque No Saben Lo Que Hacen Cuando Apedreaban Esteban Esteban Dijo Padre Perdónalos Porque No Saben Lo Que Hacen Cuando Hablan En Contra De Mi Persona Yo Digo Padre Perdónalos Porque No Saben Lo Que Hacen Cuando Hablan En Contra De Tu Persona Padre Perdónalos Porque No Saben Lo Que Hacen Porque Me Vendieron Pero Ahora Mira Lo Que Yo Tengo Que Repetir Es Esos Últimos Versículos Del Capítulo 50 Del 18 19 Dice Y le Respondió José No Temáis Papá Murió Mamá Murió Ya Ya Está Con Nos Ok Ya No Está Con Nos Pero No Temáis Acaso Yo Estoy En Lugar De Dios Acaso Soy Yo Dios Para Juzgarte Acaso Soy Yo Dios Para Juzgar A Melisa Acaso Soy Yo Dios Para Juzgar A Nancy Acaso Soy Yo Dios Para Juzgar A Daniel Alaba La Gloria De Jehová Acaso Soy Yo Dios No No Somos Dios Para Juzgar A Nadie Vosotros Pensásteis Mal Contra Mí Conspiraron Mas Dios Lo Encaminó A Bien Para Hacer Lo Que Vemos Hoy Para Mantener En Vida Mucho Pueblo Ahora Pues No Tengas Miedo Porque Yo Sustentaré Yo Sustentaré A vosotros Y A Vuestras Hijas Y Así Les Consoló Y Les Habló Al Corazón Abraham Murió Isaac Murió Jacob Murió Ahora Están Los Hijos Rubén Que Era El Principio Era El Vigor Menor Iba Estar Sometido Al Menor Porque A veces Lo Que Dios Hace No Tiene Sentido Si Dios Escoge A Una Persona No Juzgues A Esa Persona Porque Va 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 Producir En Ti Heridas Si Dios Bendice A Un Familiar No Lo Juzgue Porque Va A Crear Heridas Si Dios Bendice Esta Iglesia Amén Las Demás Iglesias No Pueden Entrar En 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 Si Dios Bendice A Otras Iglesias Nosotros No Podemos Tener En 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 Quiere Que Nosotros Sanemos Nuestras Heridas Marcos Capítulo 11 Versículo 25 Dice Y Cuando Estéis Orando Cuando Estéis Orando Perdonad Si Tenéis Algo Contra Alguno Para Que También Vuestro Padre Que Está En Los Cielos Os Perdone A Vosotras Ofensas Porque Si Vosotros No Perdonáis Tampoco Vuestro Padre Que Está En Los Cielos Os Perdonará Vuestras Ofensas Primera De Juan Capítulo 1 Versículo 9 Dice Si Confesamos Nuestros Pecados Él Es Fiel Y Justo Para Perdonar Nuestros Pecados Y Limpiarnos De Toda Maldad Segunda De Corintios Capítulo 2 Versículo 7 Dice Así Al Contrario Vosotros Más Bien Debéis Perdonar Y Consolarle Para Que No Seas Consumido De Demasiada Tristeza Por Lo Cual Os Ruego Que Confirméis El Amor Para Con Él Tenemos Que Perdonar Tenemos Que Sanar Nuestras Heridas Tenemos Que Decirle Al Señor Gracias Porque Aunque Me Enjuiciaron Hablaron Tocaron A mi Familia Tocaron A mi Vida Tocaron A mi Casa No Vamos A pagar Con la Misma Moneda Puestos En Pie Aleluya El éxito El cristiano Tiene éxito Cuando Aprende A Perdonar El Cristiano Tiene éxito Cuando Aprende A Perdonar El cristiano tiene éxito cuando aprende a perdonar El cristiano va a aprender Cuando nosotros aprendamos a perdonar Cristo quiere que nosotros perdonemos Aquel que nos hace daño Y yo quiero orar Por perdón en esta tarde Hoy vamos a concluir con esta serie de mensajes Sanando nuestras heridas Luego de un fracaso que hacemos Dios viene hablando a esta iglesia Dios está hablando a alguien en particular Dios está hablando a alguna familia Dios está ministrando Que tiene que perdonar Que tiene que perdonarse Necesitamos perdonarnos los unos a los otros Santo, santo, santo Dios Si alguien desea la oración Esta es la hora Puede pasar al altar Quiero orar por ti Si desea la oración Yo quiero orar por ti en esta hora En el nombre de Jesús de Nazaret Padre gracias Gracias por esta parte Gracias Dios del cielo Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias por tu palabra En el nombre de Jesús de Nazaret Te doy la gloria Y te doy la honra Espíritu Santo Padre gracias por esta tarde Gracias En el nombre de Jesús de Nazaret Te doy la gloria Te doy la gloria Gracias a Dios Levantarnos Restaurar Dios del cielo Nuestra vida En el nombre de Jesús de Nazaret Buen alfarero Gracias Jesús Quebrantame Gracias Jesús Transformame Gracias Jesús Gracias Jesús Señor Quiero ser Más como tú Ver la vida Gracias Jesús Como tú Saturarme De tu espíritu De tu espíritu Quebrantame De tu espíritu De tu espíritu De tu мира